¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal. Mirad, hoy tenemos otro vídeo de Halloween. Os traigo un montón de golosinas terroríficas. Y mirad quién ha venido a ayudarme. Elsa Bebé, que le encantan los dulces. Venga chicos, quedaros conmigo y las vemos juntos. ¡Comenzamos! Hola Elsa, qué bien que hayas venido a ayudarme. ¿Has visto? Tenemos un montón de golosinas de Halloween. ¡Sí, me encantan las golosinas! Pero estas dan miedo. No, que va, ¿cómo van a dar miedo? ¡Si son dulces! Venga dime, ¿por dónde empezamos? Pues quiero abrir la caja de Frozen. Genial, venga pues empezamos con la cajita de Frozen. Y aquí tengo la caja sorpresa de Frozen, con golosinas. Y mirad chicos, es chulísima, es especial de Halloween. Por este lado tenemos a Elsa y a Sven, con un montón de calabazas. Aquí tenemos a Olaf, también con calabazas. Está haciendo un muñeco de nieve. ¡Qué original! Y por este otro lado tenemos a Anna y a Elsa, con una calabaza mágica. ¡Guau! Y aquí el contenido de la caja. Y mirad, cuando hayamos visto todas las golosinas dentro de la caja, tenemos juegos y pasatiempos. Venga, voy a sacar todo. ¡Hola cuantas cositas! Pues estas son todas las golosinas que venían en la cajita sorpresa. Tenemos una bolsita con gominolas. Son como boritas de fresa. ¡Mmm! ¡Qué ricas! Y también una piruleta con forma de corazón. Y sacándonos la lengua. ¡Qué mala! También tenemos una tira super larga de fresa. Y esto es... Caramelo comprimido con polvo pica pica, sabor a fresa. ¡Uy! Esto da escalofríos. Aquí tenemos una bolsita de snacks, que son gusanitos de maíz. También tenemos una moneda de dos euros, pero es de chocolate. Y por último, un chicle de fresa. ¡Qué pequeñito! Pues estas han sido todas las golosinas, chicos. Y mirad, ahora que hemos visto todo, abro la caja por este lateral. Y os enseño los juegos y pasatiempos que vienen dentro. Aquí los tenemos. El primer juego se llama A Contar. Tenemos que contar cuántos muñequitos hay. El segundo juego es de colorear. Tenemos que pintar a Elsa y Anna. ¡Qué guay! ¡Qué divertido! El tercero es un laberinto. Tenemos que ayudar a Olaf a escapar. ¡Uy! ¡Vaya monstruo más feo! Y por último tenemos una sopa de letras. Tenemos que buscar y colorear todas las letras A. ¡Hala! ¡Qué divertidos estos juegos y pasatiempos! Elsa, ya hemos abierto la cajita de Frozen. ¿Te ha gustado? ¡Sí! ¡Me ha encantado! ¡Me encantan las golosinas! ¿Y ahora qué quieres ver? Pues quiero ver... ¡Esa piruleta gigante! ¿Esta? ¡Sí! Pues a ver esta. ¡Hala! ¡Qué chula! ¡Y qué terrorífica! ¡Uy! Pues mira Elsa, está dividida en tres partes. Voy a abrirla y la saco. Ya está. Pues tenemos en la parte de arriba una calabaza. Tiene un montón de azúcar. ¿La parte del medio? ¡Es Drácula! ¡Uy! ¡Mirad los colmillos! ¡Qué miedo da! Y la parte de abajo es un búho negro. ¡Hala! ¡Qué guay esta piruleta de Halloween! Toma Elsa para ti. ¿Te ha gustado la piruleta? ¡Sí! ¡Me ha encantado! ¡Es súper dulce! Sí, sí. Tiene un montón de azúcar. Pero también es terrorífica. ¿Qué parte te ha gustado más? ¡Me ha gustado Drácula! ¡Anda! ¡Mira qué valiente! ¿Ya no tienes miedo? ¡No, no! ¡Ah! ¡Genial! Venga, pues seguimos. ¿Qué quieres abrir ahora? Quiero abrir la cajita de vampiro. Vale, genial. Pues aquí la tengo. Es como un bolsito, pero es un vampiro. ¡Mirad las alas! ¡Uy! Y tiene colmillos con sangre. ¡Uy! Esperemos que lo que hay dentro nos guste más que la cajita. Venga, voy a abrirla. Y voy a sacar todas las cositas. ¡Hala! ¡Viene llena! Pues sí que me gusta. ¡Hala! ¡Cuánto chocolate! Pues mirad chicos. Tenemos calabacitas pequeñitas. Que son bolitas de chocolate. ¡Ey! ¡Qué chulis! También tenemos esqueletos. ¡Ey! ¡Vaya cara que tienen! ¡Dan miedo! ¿Qué más venía? Pues tenemos... Tres chocolatinas. Aquí tenemos una bolsita con un montón de chocolatinas redondas. ¡Hala que guay! Voy a abrirlas. ¡Hala que chulas! Mirad. Esta tiene una calavera. Aquí otra. Esta con una calabaza. ¡Una bruja! Mira Elsa. Con un gorro como el tuyo. Aquí tenemos a Drácula. Y otra calavera. ¡Uy! Y aquí tenemos otra bolsita con más chocolatinas. Elsa. ¿Cómo nos vamos a poner? Menos mal que nos gusta el chocolate. Sí. A mí me encanta. Genial. Porque a mí también. Pues aquí tenemos chocolatinas. Que por un lado tienen una forma. Y por el otro, otra. Por este lado, un gato negro. Y por aquí un ojo. Aquí una calabaza. Y otra calabaza. Aquí otra cara de calabaza. Y una araña negra. ¡Uy! También tenemos la cara de una bruja. Otra calabaza diferente. Esta no la hemos visto. Una calavera. Y otra calabaza. Chulísimas, ¿verdad, chicos? ¡Cuánto chocolate! ¡Mmm! Pues mirad, chicos. Ahora voy a abrir una de cada. Y vemos cómo son. Esta calabaza. Que por este lado tiene la araña. Y esta... ¡Oh! Con un fantasma. Esta no la habíamos visto. ¡Qué guay! Pues vamos a ver cómo es el chocolate. ¡Hala! Es como una galletita. ¡Mmm! A ver, voy a morderla. ¡Mmm! ¡Qué rica! Mirad cómo es por dentro. Venga, ahora voy a abrir la otra. Pues la otra es una chocolatina. A ver que la pruebo. ¡Mmm! Está buenísima. Me gusta esta. Más que la otra. ¿Has visto, Elsa? ¡Cuánto chocolate! Vamos a tener que repartir. No, no, no te preocupes. Que nos lo comemos. No, hombre. Tanto no que nos ponemos malitas. Venga. Vamos a seguir. Ahora vamos a abrir... Este bolsito. Pues aquí lo tengo. Y mirad, aquí arriba. Trae un palito... Con un murciélago. Con un solo ojo. ¡Uy! Y ahora abro la bolsita. Pues aquí tengo las golosinas. Y dentro de la bolsita también venían... Todos estos ojos de chocolate. ¡Mmm! ¡Qué ricos! Pues ahora vamos a ver... Este bolsito. Con la cara de la Catrina. Y dentro tiene... Una bolsita con más golosinas. Y mirad. El bolsito tiene un asa. Para que lo podamos llevar colgado. Genial, ¿verdad? Un bolsito para Halloween. Venga. Pues abro esta bolsa. Y saco todas las golosinas. ¿Cómo nos vamos a poner hoy? Pues tenemos... Una piruleta. Con forma de corazón. También tenemos... Esta bolsita. Con gominolas. Ositos de sabores. Y aquí un paquete. Con un montón de caramelos. También una nube de colores. ¡Hala! Un vasito de gelatina. Con sabor a naranja. Aquí tenemos... Monchitos. Arroz inflado. Y por último tenemos... Otra bolsita de snacks. Gusanitos. Mmm. Cuantas cositas ricas. Bueno Elsa, ¿qué tal? ¿Has visto? Tenemos un montón de golosinas. Sí, son muchas. Uf. Ya tenemos para todo el año, ¿eh? Sí, sí. Pues ya solo nos queda una cosa. Nos queda... Una bolsa de snacks. Pero es gigante. ¡Guay! Y aquí la tengo. Mirad, chicos. Es súper grande. Y se llama... Mordiscos. ¡Hala! Son tentaduras. Como las de los vampiros. A ver que la abro. Oh, mirad. Viene súper llena. Vamos a ver cómo son. ¡Hala! Con cuatro dientes. A ver que los pruebo. ¡Mmm! Pues están buenísimos. Bueno Elsa, pues ya hemos visto todas las golosinas. ¿Te han gustado? Sí, me han encantado. Eran muchísimas. Sí, sí. Eran un montón. Ahora tenemos la mesa llena. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Me ha gustado el chocolate. A mí también. Venga, pues luego nos lo comemos. Bueno chicos, pues esto ha sido todo. Espero que os hayan gustado todas las golosinas de Halloween que os he traído hoy. Yo espero que os lo paséis genial. En la noche de Halloween. Y que os den muchas golosinas. Y si os gusta el vídeo, ya sabéis. Manita arriba. Tenéis que darle al me gusta. Y compartir el vídeo con vuestros amiguitos. Y suscribiros a mi canal si queréis ver más vídeos. Y ahora chicos, como siempre. Quedaros un poquito más conmigo. Que voy a saludar. Hola Estrella Gutiérrez. ¿Cómo estás? Guapísima. Te mando un besito enorme. ¡Mmm! ¡Mua! Hola Katie Guadalupe. ¿Qué tal preciosa? Un besito enorme. ¡Mmm! ¡Mua! Quiero enviar también muchos besitos para Nayara y su hermano Diego. ¡Mua! Hola Gabriela Jiménez. ¿Qué tal cielo? Un besito muy fuerte. ¡Mua! Hola Gabriela Maqueda. ¿Qué tal cariño? Un besito enorme. ¡Mua! Muchos, muchos besitos también para Soy Luna y Aventuras. ¡Mua! Hola Rebeca Rusescum. ¿Qué tal cielo? Espero que genial. Vivialia me ha pedido que te salude. Así que muchos besitos para las dos. ¡Mua! Hola Amareli. ¿Qué tal cielo? Un besito enorme para ti. Eicel. ¡Mua! Hola Miku Haztune. ¿Qué tal cariño? Espero que genial. Te mando un besito enorme. ¡Mua! Y el último saludo de hoy. Muchos, muchos besitos para Daniela Muñoz y su hermano Samuel. ¡Mua! Bueno chicos, pues esto ha sido todo. Os espero a todos en el siguiente vídeo. Nos vemos. Chao, chao. Besitos. Chao, chao, chao.